Que es toda la banda de la Simba Guarira, por supuesto, Oriel Díez, la gente de Aculco, el Estado de México. Vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Iniciamos de esa manera. Vamos a iniciar con esa voz, señores. Que todo el mundo comience a enviar sus saludos en este programa. ¡Todo listo ya! Iniciamos con sabor, dice. ¡Como acá los Chodillas! Todos los mandos vienen siempre contigo, Charly. ¡Escúchalo! ¡El chamaco, el famoso Zalbock! ¡Todo el niño Masterboy! Iniciamos con sabor. Buenas noches. ¡Buenas tardes! ¡Canta los hallazos del amor, el famoso Bomba! ¡Chapacos, arqueolocos! ¡Todo la banda! ¡Sí! ¡Era mucha aliema en tu vida ilusionaba! ¡Como dice! ¡Y yo que creía! ¡Sanfete de recencia para el copo y parque! ¡Todo la banda sin veras gracias! ¡Todo te lo entregué, mi amor y sin medida! ¡Como dice! ¡Y hoy me dejas vacío! ¡Se llama Te Voy a Olvidar! ¡Grupo Confusión! ¡Escúchalo! ¡Te voy a olvidar! ¡Porque no mereces que te llame tanto! ¡Oye, que es Amores! ¡Porque ya no hay fuerzas para continuar! ¡Vengan saludos en la excepción a la derecha y al revés! ¡Saulito Huepa! ¡Todo la dinamia siempre yendo siempre contigo, Silvia! ¡Sin amor! ¡Pero te voy a olvidar! ¡Cuente lo que cuente! ¡Tengo que... ¡Todo la gente de Sonido Monarca! ¡Aquí no fue su cumpleaños, mi compadre Alexis! ¡Felicidades, comaito! ¡Porque no me extrañas! ¡Toluca! ¡Porque no se me piensas sin... ¡Otra la banda ya presente contigo, Charly! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Pero te voy a olvidar! ¡No! ¡Estoy seguro que tú nunca volverás! ¡Aquí viene el cachito que me gusta, dice! ¡Cum, cu, 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 cu! ¡Escúchalo! ¡Y este es una más de mi chamaco! ¡Iniciamos con sabor! ¡Buenas tardes! ¡Gracias a toda la banda que nos ascoliza! ¡En Los Ángeles! ¡California! ¡Con la banda se espera la fin de hoy! ¡Vitimados! ¡Vamos! 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 ¡Te voy a olvidar! ¡Escúchalo! ¡Todos los borritos, pasos! ¡Sin rumbo! ¡El semayín para los niños kids! ¡El famoso galán, el polo y el sonrí! ¡Samore! ¡Era porque alguien más tu vida! ¡Toda la organización de RHC! ¡Y siempre contigo, Simba, gracias! ¡Todos los city boy, la encantamanía! ¡Ya con el rugido de León! ¡Venga, mi amor y sin medida! ¡Venga, Zamore! ¡Para todos mis ahejados, los niños del mal! ¡El famoso Alexis! ¡Toda la familia Bernal! ¡Te voy a olvidar! ¡La familia Bernal de Rández! ¡Toda la generación de Hocla, Clasel, apoyando a Simba! ¡Gracias! ¡Y que llame fuerza para continuar! ¡Ya estoy allá! ¡Venga, el saludo de RCC! ¡Y para los intrépidos forever! ¡Toda la banda de Guamanta! ¡Y ser feliz! ¡Siempre con el sello chingón Charlie! ¡Sí! ¡Pero! ¡Te voy a olvidar! ¡Cucha! ¡Cuál es lo que cueste! ¡Toda los anónimos 17 de la fortaleza! ¡Paraqueros de la noche, primos 13! ¡Organización de Hocla, Clasel, apoyando a Simba! ¡Por eso es Chocobadigla! ¡Con el vengo que os sentíos! ¡Venga, el saludo de RCC! ¡Famoso Capu! ¡Hasta Jajalaca! ¡Y dámelo, sí señora! ¡Te voy a olvidar! ¡Así se llama, niños! ¡Qué chula melodía! ¡Ahora tu freno! ¡Por qué estaba rara! ¡Y sin entrecables y bocinos llegamos con el chingón de las cabinas sonidos Simba! ¡Todos los morritos falsos sin rumbo! ¡Paraquí niños Kiss! ¡Toda la banda! ¡Simba! ¡Todo te lo entregué mi amor! ¡Mi chamaco! ¡El famoso Goku de los inseparables! ¡Olefe! ¡Todos los garrotes de Sacandego! ¡El famoso Chibu! ¡Siempre con el rugido de León Gracia! ¡Simba! ¡Te voy a olvidar! ¡Porque no mereces que te... ¡Venga el saludo de la sección para el Ardilla! ¡Para el Boni! ¡Para Ceci! ¡Porque ya no fue! ¡Amba, Gillo, Massa! ¡Amba, para Massi! ¡Ocaíres! ¡Encantamaniac! ¡Titis, Bois, te pedí con la clasada! ¡Para mi hermosa Romea! ¡Pero Boni! ¡La organización para la Fox siempre con el infielesote de Chasti! ¡Tengo que arrancarte de una vez de mi alma! ¡Escúchalo! ¡Porque ya no es justo que te... ¡Ya presentes todos los perros locos contigo, Simba Padrazo ahora! ¡Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí! ¡Tota la banda de Acurco en el Estado de México! ¡Odie en Días! ¡Te voy a olvidar! ¡Tota la organización sonideros legendarios! ¡Satineras legendarias! ¡Contigo Simba! ¡Volverá! ¡Sí! ¡Te voy a olvidar! ¡Te voy a olvidar! ¡Porque estoy seguro! ¡No todos me he sacado unos malditos sin perdónes! ¡Van a en Gumpis! ¡Van a en Sandy! ¡Dota la banda! ¡Esta noche contigo Simba! ¡Simba! ¡Señores y señores! ¡Estamos iniciando labores! ¡Bienvenidos a la Fuencia de Rugido de León! ¡Simba! ¡Bueno, amigos! ¡Bueno primero, amigos! ¡Es el interior que haré el príncipe del sabor! ¡Bien fue un können! ¡Van a ver! ¡Es el interior que haré el príncipe del sabor! hacemos, Simba María de Clansada Inseparables Forever, Batos Winner y Truzos de la 16, Los Garrotas de la 16, Los Tiernos de San Miguel Los Chamacos Arqueolocos, Perros Locos del Barrio de Sila, un saludo esencial por supuesto para el Bubi Vix llegó Ángel Mix y Somur Mari de Sequeña, Carla, Maggie Lázaro Lanzingo presente, con el rugido de León por supuesto, para Lorena y Bubi Vix, el pequeño Joshua hasta Guadalupe Tlaxo, un saludo esencial para ustedes Simba Pero más me sorprendió cuando le dije que yo la amaba tanto y esto ella me respondió